Pero lamentablemente no han sido los únicos pobladores en Tucumán que han sufrido las consecuencias lamentables de esta tormenta. También nos llegamos hoy, en el día después del temporal, a la zona de Las Cejas, en donde gran cantidad de personas han resultado afectadas. Allí en Las Cejas, a 50 kilómetros aproximadamente de nuestra ciudad capital, los vecinos cuentan que ha pasado como una especie de tornado, fuertes, muy fuertes vientos que llegaron acompañados de la lluvia. El fenómeno provocó, como vemos, los caminos totalmente anegados, convertidos en ríos, pero además también la caída de árboles, de postes detendidos de energía eléctrica y además voladuras de techo. En el barrio El Alto son varias las familias que han resultado damnificadas. Muchas de las casas todavía muestran obviamente la fuerza y la furia del fenómeno. Tienen agua hasta el interior de las viviendas. Están responsabilizando a los dueños de las fincas de la zona porque, según dicen, también obstruyen los canales de desagüe cuando araron los campos, por lo que el agua se acumula y esto no posibilita que escurra. Como consecuencia de la tormenta se observa en la zona una gran cantidad de alacranes, de arácnidos, de víboras. Temen, obviamente, por la salud, sobre todo de los más chiquitos. Se han mojado algunas puertas, la ropa, los muebles, la mercadería, casi todo, prácticamente todas las cosas. El comedor lleno de agua y ahora sigue subiendo, hemos tenido que levantar las cosas. Aquí no baja, está subiendo. Al contrario, nosotros vemos que sigue subiendo el agua. De allá lo que tenemos son las bombas de agua y estas aguas ya están saliendo con aguas cloacales, animales muertos, tienen olor. Aquí hay criaderas de chanchos, todo allá a las vueltas y todo está bajando. Y acá como se nos mojó tanto, nos siguen mojando acá las cosas. Se nos siguen mojando las puertas, acá las heladeras, algo se levantó, pero sí se ha humedecido. No sabemos si va a arrancar. Los bichos, las víboras que hay, ya estamos poniendo las víboras como para que se vean. Los cien pies, así unos cien pies grandes, los sapos, las ranas todavía, que se asustan. Y usted está viendo, mira, acá el agua ya está más de 50 centímetros, 60 centímetros por casa. Y es agua encima, todo olorosa. Como le digo acá, los criaderos de chanchos, todo está bajando y bajando. Y ya hemos ido con los hombres a abrir calles, a romper los árboles y no baja el agua, sino al revés. Sigue viniendo y bajando. Las mercaderías están mojadas. Nunca nos pasó esto, cuando los canales estaban abiertos. Desde que ellos han comprado, han empezado a sembrar, lo han arado, digo, plano lo han dejado. Y por eso es que nos inundamos. ¿Qué es lo que pedirían ustedes para solucionar esto? Y que se abran los canales, que lo limpien. Agua potable, agua potable nos faltaría tener porque hay una sola bomba. Y a veces ya ahora, ve que ahora hay gente que tiene animales, que tiene piletas. No nos viene agua fuerte. No tenemos agua fuerte acá. Dicen que hay que hacer otra bomba. Pero no tenemos los vecinos para tanto comprar mangueras o para venir, quien nos cabe, para hacer unas bombas. Eso es lo que necesitamos, agua potable también. Gracias. 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 Gracias.